Hola amigos, estamos en un nuevo video más aquí en mi canal, vean que hay camarón, que hoy vamos a cenar, camarón, vean como se ve, y caldo también por acá, vean, aquí están las mojarras, y aquí está el jugo B8, que le echamos, al caldo, que se le echó mamá, le echamos cebolla, y este, el pontomé de camarón, y tomate, el jugo B8, la sal, y le vamos a echar las chiles, chiles cabecheas, le vamos a echar, ay si querido, échale, para que salga rico, si, aunque si no, no tiene nada, hasta hoy vamos a cenar, caldo de mojarras, si, nunca, no, no lo hemos hecho, no es que nunca, no lo hemos hecho, con eso sale más rico, si, y el cilantro no le echaron bien, no, no hay, no hay, no hay, yo dije que le voy a echar otro poquito, de agua, si, porque se va a echar el pescado también, y va a querer otro poco de caldo, va a echar un poco de agua, más fuerte, ya va, ahí, si, para que, ay que rico, si, porque eso le da un toque bien rico, y si hubiera, hubiera habido cilantro hubiera sido más calidad el sabor porque el cilantro le da un toque bien rico y también la hierbabuena que eso también le da un toque rico a las comidas y entonces hoy acá estamos amigos en otro vídeo más acá acá en mi casa donde vamos a hacer la bar si yo estuve quitando las tripas los pescados con mi abuela y pues sí que cuesta quitarle las tiempo porque como se menean el pescado tiene que tener uno mucho cuidado y mi mamá que está haciendo el camarón también va ay sí que rico el camarón es bien rico también a mí siempre me ha gustado el camarón y el pescado pero sin caldo está rico vamos a probar a probar ¿verdad? demasiado echale otro poco de sal yo no mija como no había cilantro lo vamos a echar al capa también ah sí también está limpio que rico aquí hay que buscar porque como aquí puedes conseguir el cilantro ajá como hoy es día lunes no vinieron las los vendedores de verduras hasta mañana que van a vender ajá como mañana es martes vienen a vender verduras sí casi va a estar limpio entonces vamos a continuar cuando ya estamos cuando vamos a echar el pescado sí sí porque ahorita falta que desechemos sí vamos a continuar amigos espero que les guste este vídeo ahí a ustedes y dejen su bonito comentario siempre ahí está llamada haciendo el vasito de qué yo miré que mira es la primera vez que yo hago esto ¿de qué? vasito pero solo de fruta sí sí mira y salió bien ¿qué deseaste? mi idea digo en mi mente bueno yo aquí eché piña sandía y banana sí qué rico y licué unos 3 bananas y le eché un limón grande sí sí y eché un poco de azúcar ah está bien y le eché un poquito de todo esencia sí acá está mi abuela echando el pescado ya ahí son un poco de cocimiento y ya está porque el pescado es muy luego se coce es de pura fruta quecha quecha no sabe ya no hay que hacer ya no hay que hacer no es que no hay que hacer ya es que uno tiene que saber cuál va a hacer seguir los días ya viste quecha porque si no los niños se aburran la misma cosa mira ay qué rico se ve y es que quería uva y no había es que huele rico a mí me gusta es de pura fruta mañana se va a ver cuando ya está congelado ya está congelado sí voy a probar yo uno mañana vamos a ver cómo se siente yo digo que se siente buen sabor no sé cuánto vasito me va a salir va a salir rico y aquí está la sandía que se va a hacer pero hacer choco sandía choco sandía también lo bueno es que ahorita no hay mosca no mía de veras se parecen a las moscas ¿sabe por qué? en cambio en el día sí hay un poco sí sabe por qué es de noche sí ese es mi trabajo día a día ajá todo día yo lo mismo siempre es lo mismo sí que está pequeño aquí ya tiene hambre ya tiene hambre y acá está mi abuela metiéndole más fuego a la comida al perol al perol este es un perolito chiquito vea un perol de comida y vamos a pescar sí pica ya vio ya vio que pica ¿de qué? quise quise dice Cris que hace mal comer pescado a estas horas no comer pescado de noche hace mal ¿vos no quieres comer por eso? no así es así es entonces vamos a continuar entre un momento amigos cuando ya estamos todos en la mesa comiendo vean amigos vean amigos como se ve este caldo de pescado aquí está mi servidorín aquí está bebea comiendo ya está bebea él sí tiene hambre vean qué humo qué humo digo lo caliente que sabe del picada sí ten cuidado allá está mi abuela también que está sacando para mi abuelo ah creo que mi abuelo no va a comer porque está en dieta y también está rico ¿te gustó? ajá ok y mi mamá que todavía anda echando los vasitos en la refri y por acá está la tortilla vean ah ya me dio hijo a mi está rico voy a probar el caldo yo vean acá hay camarones también para los que se le antoja este caldo les invito a que ven a mi casa ajá me trae limón bebe aquí está Darwin también que va a comer ¿ya tienes hambre? ya ya viste Darwin tienes hambre Darwin y entonces ahí vamos a esperar a que venga mi mamá también y que venga mi otro hermano y mi tío Wes ahí está Darwin comiendo ahí está Darwin también comiendo ya pescado ahí está Darwin también ¿te gusta Darwin? sí ¿está rico? sí y mi tío está rico un poco menos un poco menos ay el mío sí está bien rico usted a ella le gusta comer pescado como te gusta ya está mi mamá que está sacando el de ella también y que echas a ver dónde anda ahí está a ver dónde se fue sí sí porque falta algo falta algo falta la coca no hay coca agua pura va a tomar agua pura agua pura coca mi caldo está bien rico sí sí está rico mamá bueno este vale 40 que están los platos ajá en las playas 40 o 60 el plato vale caro está caro sí y aquí cuánto vamos a vender hoy 40 40 40 80 40 40 80 lo voy a decir 170 40 200 200 200 en 4 platos y todavía fue 200 pa está caro el plato en la playa entonces y aquí en la casa está más grande está más grande está muy caro está muy caro está muy caro está muy caro vamos a tomar una foto de allá para acá ah pero no están todos sentados mamá y tu silla pues ah ya lo miraste ahorita mira pues para acá no sí para tomar una foto de aquí para allá para que se vean toda la familia la familia peluche aquí anda el micirito también ah ah